Mi vida es diferente, me abrazas y no siento tu calor Digo lo que siento, interrumpes y terminas la oración, siempre tienes la razón Fibreto de siempre tan predecible, ya, ya me no sé Si es que corre, corre, corre corazón, de los dos tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras, pero ve brillar Que mis lágrimas jamás te voy a dar Si es que corre como siempre, no iré para atrás Lo has hecho ya y la verdad me da igual Ya viví esta escena y con mucha pena te digo no Conmigo no Ni lo que podía, era media vuelta, se quedó mi corazón Tú, mi vida es siempre tan repetido, ya, no, no te queda bien Si es que corre, corre, corre corazón, de los dos tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras, pero ve brillar Que mis lágrimas jamás te voy a dar Si es que corre como siempre, no iré para atrás Lo has hecho ya y la verdad me da igual Si es que corre, corre, corre corazón, de los dos tú siempre fuiste el más veloz Si no, no iré para atrás Si es que corre, corre corazón, de los dos tú siempre fuiste el más veloz Si es que corre como siempre, no iré para atrás Lo has hecho ya y la verdad me da igual Lo has hecho ya, pero al final me da igual